Hola a todos, bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Iniciamos con un saludo y agradecimiento especial para todos los que siempre están presente con cada uno de nuestros proyectos. Y para quienes recién visitan nuestro canal, bienvenidos y te invitamos a suscribirte para que disfrutes de nuestro contenido. A pocos días del estreno de la cuarta entrega de la saga Vencer, Rosy Ocampo, acompañada por el resto del equipo creativo, dio a conocer los detalles de Vencer la ausencia, la más reciente producción de las estrellas, catalogada como contenido de entretenimiento con impacto social. Protagonizada por Ariadne Díaz, Alejandra Barros, Mayrin Pichanueva y María Perrón y Garza, Vencer la ausencia centra su interés en la historia de cuatro mujeres que por distintas circunstancias forjan un profundo lazo. A partir de este hecho, compartirán sus necesidades, sueños y problemas, poniendo en la pantalla la realidad que viven muchas mujeres hoy en día. Vencer la ausencia trata de un tema que nos ha impactado a todos de una forma o de otra, sobre todo ahora que pasó la pandemia, estos dos años que han sido tan difíciles en los hogares. Ha habido pérdidas económicas, materiales y humanas, familias que han perdido amigos, gente cercana y colaboradores. Aunque la telenovela no trata sobre la pandemia, ni se menciona el COVID, pero sí crearon estas historias que tienen que ver con pérdidas, con la ausencia y dolor que queda después de una pérdida. Este tipo de telenovelas complementa la oferta que tiene Televisa porque son telenovelas que tienen temáticas muy actuales, temas que suceden hoy y con las que la audiencia pueden identificarse. Vencer la ausencia estrenará el 18 de julio en el horario estelar de las 8 y 30 de la noche por Las Estrellas. A continuación te presentamos al elenco completo de la cuarta entrega del Universo Vencer. Universo Vencer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.